Yo traigo un grito llanero Que nació del frisero para cantarte varita Paisaje de ensoñación que te ha regalado Dios Vente a las nombres santitas Por eso cuando te canto, por eso cuando te canto Traigo el olor del más franco y el colorio de tus flores Y sé bien que tus mujeres son las rosas y claveles Del hielo de mis amores Linda varita Que rellenera caminos de palma y sol Donde se pone más bella siempre la tarde Cuando más pisa el paisaje pincele de un arrebón Linda varita Que rellenera caminos de palma y sol Donde se pone más bella siempre la tarde Cuando más pisa el paisaje pincele de un arrebón Linda varita Para usted con mucho cariño Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Música Yo traigo un grito llanero que me da si haber te quiero Para cantarte varita Paisaje de ensañación que me ha regalado Dios Frente a las cumbres andinas Por eso cuando te canto, por eso cuando te canto Traigo el olor del más blanco y el color de tus flores Si se bien que tus mujeres son las rosas y claveles Del llano de mis amores Linda varita, rellenarán caminos de palma y sol Donde se pone más bella siempre la tarde Cuando pasiza el paisaje y se le dura remol Varita, de palma y sol Donde se pone más bella siempre la tarde Cuando pasiza el paisaje y se le dura remol ¡Gracias! Gracias.